hola gente de la comunidad hoy vamos a quitar la cuenta google a un celular marca lanis el modelo es el alfa 950 para poderse la quitar es muy fácil lo que van a hacer primero van a descargar dos aplicaciones que les voy a dejar debajo del vídeo en la descripción las van a descargar las van a descomprimir y las van a guardar a su memoria micro sd y se la van a poner a su teléfono apagado y lo encienden enseguida se van a conectar a una red wifi yo ya los testes lo hacen y están en esta ventana principal tocamos aquí donde dice agregar una nueva red tocamos y escribimos lo que sea tocamos unos segundos lo que hemos escrito soltamos y tocamos en seleccionar tocamos en buscar aquí borramos aquí tocamos y vamos a escribir mis archivos aquí ya me marca la aplicación mis archivos la tocamos le damos los permisos tocamos aquí en todo tocamos en la tarjeta de memoria micro sd donde supuestamente tenemos las aplicaciones en mi caso yo las tengo aquí en esta carpeta vamos a instalar la primera aplicación le damos en configuración tocamos en administradores de dispositivo despunteamos o desmarcamos esta opción desactivar este administrador debe de quedar así nos regresamos ahora activamos las fuentes desconocidas nos regresamos e intentamos instalar nuevamente la aplicación esta aplicación la vamos a abrir le damos ok deslizamos hacia un lado tocamos el signo de más tocamos ajustes para que se agregue a la barra tocamos el signo de más ahora vamos a agregar mis archivos para que se agregue ahora tocamos la aplicación de ajustes nos vamos a denis aquí la vamos en cancelar nos vamos a regresar hasta la parte de atrás deslizamos hacia un lado tocamos aplicaciones o ajustes y vamos a entrar aquí al administrador de aplicaciones ahora vamos a bajar hasta la g google play servicios vamos a entrar y vamos a apagarla o inhabilitarla o desactivar y nos regresamos ahora hacemos hacia un lado tocamos la carpeta de archivos instalamos la segunda aplicación aquí tocamos en abrir tocamos aquí en búsqueda de google y google now cuentas y privacidad cuenta google punteamos el circulito y aquí le vamos a meter cualquier cuenta de correo de email junto con tu y su contraseña yo pondré el mío ustedes ponen el suyo hecho esto le damos en siguiente bajamos hasta abajo y le vamos a aceptar listo aquí nos regresamos un grado desplazamos hacia un lado tocamos aquí en la aplicación de ajustes entramos a administrador de aplicaciones y bajamos un poquito y vamos a activar la aplicación que habíamos inhabilitado debe de quedar activada nuevamente nos regresamos y ya quedó activada aquí vamos a presionar el botón de encendido y vamos a reiniciar nuestro celular listo una vez que inicie le damos en comenzar configurar como nuevo dispositivo cuenta agregarla le damos siguiente aquí tocamos en omitir omitir bajamos hasta abajo aceptar siguiente aquí en no gracias todo listo le damos siguiente le damos en saltar le damos entendido damos los debidos permisos y listo aquí hacemos hacia un lado entramos a ajustes aquí bajamos hasta la parte de abajo entramos a sistema diagonal dispositivos copia de seguridad y restablecer restablecer valores de fábrica borrar todo en la parte de abajo borrar todo en la parte de abajo y listo nuestro teléfono se va a apagar y se va a quitar la cuenta google de inmediato bueno gente si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima